... Buenos días amigos de mi canal, mi nombre es Vidal Luna Soy el director de canales de Symantec para México Aprovecho esta oportunidad para platicarles de las nueve especializaciones que tiene el programa de canales de Symantec Estoy seguro que con alguna de ellas podemos encontrar una intersección para hacer mucho negocio en los meses que vienen Las especializaciones que tiene el programa son Administración de disco, alta disponibilidad, data loss prevention, protección de datos, end point security, end point management, archiving, IT compliance Y soluciones de encriptación Seguro alguna de estas nueve especializaciones complementan el negocio que tienen al día de hoy Y estoy seguro que podemos tener negocio, hacer negocio en los meses y años que vienen El equipo de canales creo que entiende las necesidades que tiene el canal de distribución en México Sabemos que quieren hacer más negocio, soluciones que complementen su portafolio actual Servicios que ustedes puedan entregar Bajo esta metodología, bajo estos valores estamos trabajando y estaremos muy cerca de ustedes Como platicábamos hace algunos años Info Channel tuvo un reportaje de los 12 deseos del canal Y creo que cubrimos varios de ellos Los que no cubro son los de hardware porque no tengo hardware Pero los demás estoy seguro los cumplimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!